Con el objetivo de mejorar el servicio de la policía ministerial y que su actuación sea en beneficio de la ciudadanía, se iniciará con una serie de cursos de capacitación para personal operativo de la Fiscalía General del Estado. Oscar Montes de Oca, Fiscal General de Quintana Roo, dijo que se buscará dar herramientas tanto teóricas como prácticas para que las investigaciones se apliquen conforme a derecho corresponde. Instruir al coordinador de asesores para que viera un programa de capacitación de nueva cuenta que ya la tienen, hay protocolos, hay un procedimiento que todos los policías y los peritos deben de seguir, ¿no? Entonces, de todas maneras vamos a reforzar este conocimiento con un programa de capacitación y que otra vez entren todos los peritos y los policías a ello con el propósito de evitar cualquier omisión o cualquier irregularidad en estos procesos tan importantes que es la recolección de evidencia. Reiteró que el objetivo es mejorar el servicio, principalmente en atención a víctimas, investigación en el lugar de los hechos, levantamiento de indicios, por mencionar algunos de los temas a abordar. Para Notivision César Castilla.